Música Al principio del capítulo 29, Dorotea anuncia el final de la verdadera historia de mi tragedia. ¿Es en realidad una tragedia o se trata de un uso moderno del antiguo término genérico? Para empezar, la joven pide consejos sobre cómo encontrar un escondite en el que pueda pasar la vida sin ser una vergüenza por sus familiares. El cura la quiere consolar, pero Cardenio se le adelanta. La reconoce como la hija única del rico Clenardo. Primero, él se identifica como aquel que Luzcinda había indicado como su verdadero esposo. Y finalmente le declara su intención de restituir su honra, incluso si tiene que retar en duelo a Don Fernando. En esta última parte, suena bastante a Don Quijote. Yo os juro por la fe de caballero y de cristiano de no desampararos hasta veros en poder de Don Fernando y que cuando no con razones no le pudiera atraer a que conozca lo que os debe, de usar entonces la libertad que me concede el ser caballero y poder con justo título desafiarle en razón de la sin razón que os hace. Hmm, la razón de la sin razón que a mi razón se hace. Dorotea, en agradecimiento, quiere besarle los pies a Cardenio, pero este no se lo permite. Mientras tanto, el cura recomienda que todos vuelvan a su aldea para luego determinar qué hacer. El licenciado también les cuenta del extraño caso de Don Quijote y de repente, según el narrador, vinose a la memoria a Cardenio como por sueños, la pendencia que con Don Quijote había tenido y contóla a los demás, mas no supo decir por qué causa fue su cuestión. Curiosa memoria selectiva la de Cardenio. Nos debería ser cada vez más fácil entender la atracción que Freud tuvo por la narrativa de Cervantes. En esto aparece Sancho, que acaba de encontrar a Don Quijote, desnudo en camisa, flaco, amarillo y muerto de hambre, y suspirando por su señora Dulcinea. Para colmo de males, el Hidalgo no quiere dejar su penitencia. Y entonces el narrador revela que Sancho reporta que su amo había respondido que estaba determinado de no parecer ante su fermosura fasta que hubiese fecho fazañas que le hiciesen digno de su gracia. Es fácil pasar por alto lo complicado de ese discurso. Es un caso de estilo indirecto libre, pero también compuesto por el hecho de que el narrador imite no solo la voz de Sancho, sino a éste imitando la voz arcaica de su amo. Aquí tanto la forma como la función del texto armonizan. Don Quijote parece más perdido que nunca, reducido a su estado natural, casi salvaje, en lo físico y desesperado, en lo emocional. Si el problema ahora es cómo sacarlo de la sierra, solo Sancho nos puede llevar a donde está el héroe. La solución, el remedio, la cura o la medicina parece estar a mano. El licenciado les explica a Dorotea y Cardenio el plan que tiene en mente para convencer a Don Quijote de volver a su aldea. Dorotea inmediatamente se ofrece a ser la doncella menesterosa, porque conoce bien el estilo de las novelas de caballerías y encima tiene el vestido para hacerlo al natural. La reacción del cura ante esa solución natural es observar cómo la buena suerte de la coincidencia parece favorecer a todos, pues tan sin pensarlo a vosotros, señores, se os ha comenzado a abrir la puerta para vuestro remedio, y a nosotros se nos ha facilitado la que habíamos menester. Hay una lección moral en todo esto de la ayuda recíproca, es decir, el beneficio que surge del intercambio para satisfacer las necesidades naturales. Quizás no nos deba sorprender que el narrador se refiera a una detallada descripción de los textiles y las joyas que lleva Dorotea. Cierta telilla rica y una mantellina de otra vistosa tela verde y de una cajita, un collar y otras joyas, de manera que una rica y gran señora parecía. Al parecer, todo bien, pero ya sabemos que Cervantes no suele dejar las cosas en paz. El más atónito ante semejante exhibición de riqueza es Sancho, quien no estaba presente cuando los otros hombres conocieron a Dorotea. El cura empieza a tejer la narrativa caballeresca con la cual piensa sacar a Don Quijote de la Sierra. Y ahora Cervantes hace otro giro genérico, esta vez hacia la novela bizantina, que se caracteriza por sus múltiples disfraces y por las narrativas que siempre emergen de otras. También notemos cómo esta pequeña obra, que se está montando tanto para engañar a Sancho como a Don Quijote, ahora toma un tono internacional, pues si antes nos centramos en los eventos locales de Andalucía y la Sierra Morena, de repente estamos contemplando el mapa del Océano Atlántico, que se extiende entre el África Ecuatorial y los puertos comerciales de la Península Ibérica. Además, hemos transitado de los problemas de varios estados sociales, labradores, hidalgos, caballeros, a los problemas de los estados modernos, en el sentido de naciones de pueblos o reinos unificados. Más aún, con el establecimiento del sistema de encomiendas en el Nuevo Mundo, luego de la anexión del Reino de Portugal por Felipe II en 1580, España se veía hacia finales del siglo XVI cada vez más involucrada en el fomento del comercio internacional de esclavos negros. Es decir, algunos lectores de 1605 hubieran reconocido en la historia que inventa el cura en el capítulo 29 de Don Quijote una reflexión, a veces cómica, a veces seria, de las implicaciones morales y económicas de esa nueva forma de trata de esclavos. Según el cura, la tan fermosa señora es la heredera por línea recta de varón del gran reino micomicón, de mico o mono y cómico. Hay un gigante que le ha hecho un agravio y ha venido desde Guinea en busca de Don Quijote para que le ayude a rectificarlo. Nada más disparatado se le podía ocurrir. Claro que Sancho está entusiasmadísimo. Como le sigue preocupando su ínsula y quiere imposibilitar que su amo reciba órdenes arzobispales, le pide al cura que haga que Don Quijote se case con la princesa. Luego, cuando el cura le informa al escudero que se llama la princesa micomicona, Sancho dice que le parece natural. Yo he visto a muchos tomar el apellido y alcurnia del lugar donde nacieron, llamándose Pedro de Alcalá, Juan de Úbeda y Diego de Valladolid. Estos lugares son muy sugestivos. Alcalá es la ciudad natal de Cervantes. Úbeda es el lugar, como vimos en el capítulo 19, donde se murió San Juan de la Cruz, hombre opuesto al intervencionismo español en África. Y Valladolid es precisamente la ciudad donde se celebró el famoso debate entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda sobre la justificación, o no, de la esclavitud. La ciudad natal de Cervantes 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 La ciudad natal de Cervantes